¡SUSCRÍBETE! 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 Para iniciar, amores, en esta noche de su profesión, tenemos el cartel totalmente completo de amigos y caballeros, a toda la banda que ya nos alcanza a escuchar, vamos a invitarnos a que vayan ingresando, vamos a iniciar, amores, por parte del servidor, Luis Tristino, sonido lunático, mi canal Villa Sicario, mi secretario, hoy en la grabación, hoy agradecemos a mi canal Pancitas, la facilidad que nos permite para trabajar con todos y cada uno de ustedes, saludos muy especiales para todos los chocofuciosos. Sí señor, como siempre la trabajación, saludos muy especiales para ellos, para la banda que ya nos está acompañando, bienvenidos jóvenes, estamos apenas iniciando labores, vamos a checar los últimos detallitos para iniciar de la mejor manera, para todos los chocofuciosos, en esta noche, hoy ya es el favor de acompañarnos, 5, 4, 3, 2, 1, todo lo hizo ya, ajá, 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 sí, 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 sí Ahí está Y sigue la fiesta Chequen los niveles de grabación Para mi amiga Sayura y nuestra amiga Ángeles Ya nos acompañan las perras hermanos Moverás con la noche ya Moverás 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 Ajá, todo listo ya Vamos a iniciar la madre, buenas noches Vamos a empezar la transmisión de mi boy a todo el sabor Hoy saludamos un video especial para la hermosa La monedita del sabor Para mi tercera de reina ya nos acompaña Mi amiga Lili Madragón, mi amiga La Poyita, mi amiga Adriana Esta noche para Brian TV En la banda del Mercado Morelos Colociones El Grill, el famoso Gaspar TV Saludos un video especial para mi canal Para mi canal famoso Sabluso Papichulo Ya nos acompaña todo aquí en el Mercado Morelos Mi compadre Marquitos, la maldita vecindad Para mi canal famoso Alejito Villegas Saludos muy especial para Pechucas Toda la gente de Tres Norte y de la Cuatro Poniente Toda la gente del Colón en el Centro Para mi canal Teo, todos los nubes del Barrio La Luz Que en esta noche nos acompaña Vamos a iniciar la madre, buenas noches Amigas, que nos empezamos Estamos en vivo, estamos a todo el sabor Ya en el barrio de Xanaca Buenas noches, iniciamos la presentación Mi amiga Sayuri Mi canal ya nos acompaña el famoso Miki Mi canal, los famosos sentimientos Iniciamos buenas noches Que usted se divierta Todo y solo, mientras llegaba a ir, buenas noches Todo y solo, mientras llegaba a ir, buenas noches Estamos a todo el sabor Y estamos a todo el sabor Barrio de Xanaca Barrio solidero esta noche Todo listo, las mitas y caballeros, buenas noches Que usted se divierta Aquí inicia por amores Como siempre, con bastadísimo gusto Con mucha alegría Con mucha pasión Iniciamos, damaitas y caballeros, que usted se divierta Entramos al mundo fantástico de la música grabada Entramos al mundo fantástico del auténtico sonido del barrio Buenas noches Este es el barrio donde nací Discriminados por muchos Que solo salen drogaditos Ajá, ajá, todo eso ya Es a montón Bueno, pues mientras que vamos a iniciar Primeramente agradeciendo a mi canal El Coma, su amor, eléndira, su pequeña buquita Saludos muy especiales para la producción de San Roger Otra vez nos hacen la cordial invitación para iniciar Hoy tenemos el gusto, tenemos el placer Estamos en vivo, estamos a todo sabor Primera vez acá en el barrio de Sonaca Bueno, pues vamos a empezar a saludar a la banda Ya nos acompaña Toda la guía del mercado Morenos Para el huevo, el Popeye Toda la banda de la 18 Para el Costa, la producción de Serguillo Somor, amor, amor Saludos muy especiales para meterse de reinas Ya nos acompaña mi amiga Lili Madragón Mi amiga Adriana, mi amiga La Pogit Saludos muy especiales para el Diego Tenorio Somos la hermosa Yoseli Para mi canal Moni Cristino, su amor Solicito Para mi compadre Marquitos ya nos acompaña En la maldita vecindad Mi compadre El Calavera Los sabrosos Lili del famoso sentimiento Elige del Camacho, su amor Martita Para el Pitufo, el Pilón, el Checo, el Calavera Para el Logan Para Kai Zúñiga Para el Costa, su amor Mariana Saludos muy especiales para toda la gente del mercado Morelos Para la reina Liz El famoso sabroso Papichulo Producción es El Grillo En la maldita vecindad Ya nos acompaña Ya llegó la banda 45 para mi canal Para el Delil Cachorro Este es el barrio donde nací Y por unos amigos cabrón Vamos a iniciar de esta manera Vamos a invitarlos a bailar Vamos a invitarlos a gozar esta noche Aquí comienza el ritmo Aquí comienza el sabor Aquí comienza la alegría Sí, señor del auténtico Sonido del barrio Esta noche parece Charmin Podrá ver el satélite Ya de regreso en su barrio Vamos a empezar a bailar Escucha con sabor Suéltale al sicario Vamos a empezar a bailar Escucha con sabor Esta noche parece retene El bomba es un joven y el bonito Para Julio Es un burro Siempre para siempre contigo Para mi chaval Con tu pilotita Mira, me quedo en mi gato Y en gana Mira que el sabor Baila con sabor Viene mi sabor Viene mi sabor Viene mi sabor Ritmo, 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 ritmo Porque de la luz salimos A Sanaca llegamos Con su aire lunático ya nos reportamos Esta noche para mi canal El luce y el junio Para Daniel David Esté Me quedo en el ángel El famoso Mickey La calle lunática de Coraza Para la morenita del sabor La cumbia Esta noche Hermosa, mi subella, Sarita Es el pepón Toda la gente de los másicos de baño Siempre para siempre contigo Ellos, mis perras del mar Para ángeles, táticos y ross Esta noche para el hermoso pepón Siempre para siempre contigo Para mi tercera de reina Mi amiga Adriana Mi amiga Lili Madruco Mi amiga El Apollito Ellas son lunáticas de Coraza Esta noche para mi canal El Chato Es el cabezón El famoso Alfredito Para mi canal Iván Es el pequeño Benny Es el Tabito Mi compadre Marquitos El chingarán la Gatorce Toda la bandida Me será de Tres Soles Siempre para siempre contigo Vamos a empezar a verlo Escucha qué sabor Esta noche mi amiga Sayuri La bella Andy Toda la gente de la segunda versión La gente de la zona azul Esta noche para mi canal La bandida del Mercado Morelos Producción es el Grillo El famoso Cosmo Y su hermosa Wendy Es el Diebes La bandida de insurgentes La hermosa Genta Siempre para siempre contigo Vamos a bailar con sabor Alejita Villagas Mi canal Espar Esta noche toda la banda 45 La banda de Shale Mi canal de Osloves de la Luz El Golfo Maso Piloto Allá en Cana Todo el R.C. de Chononca Esta noche me llamamos El Pilotito Junior Para el Sumo y Vale La banda pilotera de Coraza La mafia de Anelco Mi compadre Tay y el Niga Siempre para siempre contigo Para la hermosa Pepona Para mi canal Monty Mira que sabor Diego de Zampagos Vanilo Esta noche la banda de Fresona Todos los moros de gato La bandida vecina La banda que es Lunática de Coraza Para nosotros Los sabrosos de Zamba Ellos son Lunáticos de Coraza Mi cosa Mi corazón Dice para Karen y Andrea Toda la banda de Anelco Para un semigachami La bella Angie La amiga Sayuri Siempre para siempre contigo Ya llego mi canal Chucho Reina de Choraca Para el riquito su amor Vanessa Sus dos pequeños Elías y Matías Esta noche toda la banda de Chapulte Siempre para siempre contigo Vamos a bailar con sabor Esta noche para el rumo Same Pero su pilla es Alipa Es famoso Pepo Las pequeñas África y Asia Ellas son Lunáticas de Coraza Saludos muy especiales para el ingeniero Camacho Ya nos acompaña su esposa Martita El saludo muy especial para ellos Para el famoso Sabroso Sabroso Papichila Ahí está Ahí está Ahí está Avanzamos Ya nos acompañan los amigos Marcito Rojas Sonido Padre 97 Ya nos acompañan los amigos Ariel Ariel y Disco Saludos muy especiales para toda la banda que nos acompaña A través de la transmisión Vamos a irme a un goleal Saludo Que buena la transmisión Ya nos acompañan los amigos de Caro Quintero Para los Julios del Carmen Para el animal Mamu del Jerry Para el vivir el mario el Char La vida Esa requeta se encana Todos los Julios del Carmen Próximamente llega Sonido Lunarico Allá del barrio del Carmen No me meto contigo Déjame vivir la vida Déjame vivir la vida Dice para la producción de Sánchez El famoso Yes El record Podrá que venir a 10 Para el Baja El Saúl El piloto Allá en Ganda Para el Chama Que el pilotito Junior Sonido Para el hermoso Vallejo Ya nos acompaña Mi canal Muy carnitos Enviamos un goleal Saludo Mi canal Muy carnitos Pronta recuperación Mi carnal El famoso Muy carnito Y todos los barrios del mar Para Palsetas Esteve Un saludo muy especial Ya digo Todos los chapancos Para su pequeño angelito Llega un gris Producción Todos los lenguas De Choraca Pa' que te metes conmigo Si yo no me meto contigo Déjame vivir la vida Déjame vivirla tranquilo Pa' que te metes conmigo Si yo no me meto contigo Déjame vivir la vida Y bueno Vamos avanzamos Amiguitos y abros Amanzamos Ahora le vamos a presentar Un tema nuevecito El cual se lo vamos a dedicar Muy especial Para toda la banda Que es Lulática de corazón Dale, dale, dale Dale, dale Más leo Vamos a invitarnos a bailar Escucha que bonita grabación Dale, dale, dale Dale, dale ¿Qué tal para el parenterita? Caramba David y el gobierno Vamos a invitarlos a bailar Escucha que bonita grabación Dale, dale, dale Vamos a bailar con sabor Venga la cumbia Escucha que sabor Caramba Vamos a bailar con sabor Esta noche Llego mi carnaval Pantelita Hermosa gente Para su muy sisis Esta noche Yang Khan El famoso Jackson Para Inger Toda la bandera Chonajita la bella Toda la familia Santiago Para él y su hombre El famoso Majo Siempre para siempre contigo Mi canal Sentimientos El famoso Papi Chulo Llego la banda El Mercado Morelos Esta noche El famoso Papi Toda la banda En el Chocho Para el Cosa Brux y el Grillo Amor, amor, amor No importa lo que diga la gente No estoy casado No estoy comprometido Mira que sabores Vamos a bailar Quiero ser soltero Me voy a barrandear Esta noche Llego en todo el super Seguro en la luz Esta noche Para mi canal Lucha y el Ceso Para el Chango y el Cosa Ese chaparro famoso Radiar Toda la banda La cocota Ese pelón famoso Mañeco Para el Seba Allá en canto Mi canal De hoy ese de Lilo El famoso Miki Estúpes de la Nubuina Oye Esta noche Para mi tercia De Reca Y el mismo dragón Mi amiga Adriana Mi amiga El Apollito Para mi canal Món y Crisitos A por Solecito Me gusta largar Echazo lunar Y con su corazón Mi copano El Marquinto Me quiero casar Esta noche Toda la maldita Vecita Para mi canal Chanto Me gusta Pequeño Vende Mi canal El Chiquero De la Catorce Para todos los snubes Del barrio de la luz Esa luz Allá en el cielo Para Julio Germán Esta noche Parece tener chaparro Para Pimpinela Es el famoso David Mi canal Teo Somos la morenita Del sabor Esta noche El famoso huevo Siempre para siempre Contigo Para el hermoso Pepono Mis perros del mar Esta noche Me gana el monosón El Tío Tono Toda la pared en el 8 Dale con sabor Soy un borrachito Me gusta tomar Me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca También Te digo Todos los sabores Mandilones Para el chato Y el lobo Y el mamadito Es el chino Que es como La china Tiene derecho Nada Para el panza Y el cabezón Ese ven Y el famoso Caternita Me queda El perrito Y el bar Ese J.J. Me queda El bola Ese tiene El famoso chaparro Para el top El pan El sural Ese chocorrol Siempre para siempre Contigo Me quiere ser soltero Una para rantear Vamos a bailar Con sabores Me quiere emborrachar Dice para la hermosa Sandra Somos el Dani Para él Y la hermosa Lisbeth Siempre para siempre Contigo Para hamburgues Somos el Miriam Toda NG2 La madre Son aquí De la bella Mi amiga Sayura Y la madre De mala Dale con sabor Llego Mi carna Casper Somos el Ari Toda su MB Tres Pilla Lucas De Saragosa Para el tío Toño Toda la gracia De Choraja Siempre para siempre Contigo Esta noche Para mi compadre Tati Ese nigga El fumazo loco Para el púlse Pilgrus Mi canal piloto Y en casa Esta noche Pilotito Y un beso Borbal Toda la gracia De Choraja Toda la magia De Nango Las buenas unidas Siempre para siempre Contigo Tomar Me gusta tomar Kiko Y no trabajo nunca También que duermo Todo el día Vamos a bailar con sabor Pero no me importa Lo que Para Fanny Para su pequeño edición Mira que sabor Viene de soltero Vamos a bailar Sábado en la noche Llega mi compadre Y en la noche Y cuqui Toda la gracia De Choraja De la bella Siempre para siempre Contigo Y se para morrita Somol Choncito Esta noche Esta noche Esta noche para mi canal Perver Somos Lexar Se va Para el ingeniero Camacho Somos Martita Que de la noche Que de la noche En el autentico Sonido del barrio Del barrio Saludamos Hoy saludamos A nuestra amiga Andrea La dama del niño Su pequeño lealce Ahí Ya nos acompaña A través de la transmisión Saludos Para la banda Que ya nos acompaña Ya estamos en vivo Ya estamos A todo sabor Acá en el barrio De Chonaca Mi compadre Pancita Se ve Esta noche Todos chocos Gozos En acción Ya oigo Mi canal Mario Junior El famoso Ya pronto de regreso Todas mis mudas De la maldita libertad Para el grifo Ducho Ya nos acompaña A través de la transmisión Salud Esto para que la voz Se vayan Verás que Méstico Méstico Bueno, vamos Amanzamos jóvenes Ahora llega el momento De dedicar este tema Muy especial Para mi canal Coma Ayer fue su cumpleaños Y vamos a dedicar este tema Muy especial Para mi canal El famoso Coba Y toda la herencia De Chonaca Escucha Que bonita grabación David de Chonaca Vamos a invitarlos A bailar Con una De Chonaca De Chonaca De Chonaca De Chonaca Mi amiga Mi amiga Mi amiga Adriana Ella es su lunática De corazón Esa noche para mi canal 830 de Chonaca Somol Somol Vanessa Para su pequeño serie Y Matea La banda de Chonaca La banda de Chonaca La banda que el lunar Deja de coraza Mira que sabor Para la reina Liz El famoso sabroso papi chulo Toda la gente del mercado Moreno Siempre para siempre Contigo Para los amigos Angie La güerita Somol El famoso Brian García Mi compañero De Chonaca Esta noche Toda la banda de Chonaca Siempre para siempre Contigo Esta noche Toda la familia Santiago La banda de Chonaca La bella Escucha Que es amor Vamos a bailar Vengan los amores Sicarios Tambones Amores Amores Por mi que tal Monquique Esta noche Toda la señora Sicarios Quinteros La gente De San Palmito De Madre De La Sala Llego La bella Xochit Toda la banda De San Mayo Mira que sabones Para la hermosa Pepona Vamos a bailar Vamos a bailar Con sabor Esa noche Para todos Los amantes Mandilones Para mi canal Para mi canal Opa y el Chato Es el mamadito Es el Fredito Se me para siempre Contigo Es el tema muy especial Para mi canal Coba Ayer fue su cumpleaños Hoy le regalamos Hoy le regalamos Este meta Vamos a bailar Con sabor Escucha que sabor Vamos a bailar Dice para la cachorra Del amor Toda la familia Delgado López Siempre para siempre Contigo Esta noche Toda la gente En el barrio De La Luz Para Luce Ese es el famoso Chango Para mi canal Pelón Ese es el chapar Un famoso Changa Para Pimpinela El famoso Ray Toda la familia Cocota Para Daniel O El famoso Mickey Toda la familia Doce Siempre para siempre Contigo Esta noche Para los famosos Pechugas Toda la familia Tres sorte Toda la gente En el contra El más patiente Siempre para siempre Contigo Se va Se va Saludos Saludos Para la madre Del mercado Morelos Para el huevo El Popeye Toda la madre La 18 Para el cost Las producciones El grillo Y su humor Amor Amor Que en esta noche Nos hace el favor De acompañarlos Avanzamos Avanzamos Amílios Caballeros Para mi canal Calamera Para el ingeniero Camacho Somor Martita Para mi canal Sentimientos Hoy nos acompaña Avanzamos Amílios Caballeros Para mi canal Lunar Es toda la gente De marido De la nueve Con la gente De marido De narco Para mi canal Ser Y la privada De terror Esta noche El famoso Jarocho Diego Mejana Chucha Y el Casper Todo su MB 33 Saludos Para mi canal El famoso Pinocho Los famosos Nenes Del sabor Para mi canal El hijito Villegas Hoy nos acompaña La hermosa Amílios Y su bella Y su bella Sarita Mi compadre Pepo Para mi canal Para el piloto a la gente carnavalera, escucha que es jamón, vamos a dedicar este tema muy especial para Green Productions, para mi canal Dices Milimix, para mi canal Oscarito, Disco Shaggy. David Escabero, vamos a dedicar este tema muy especial para mi canal Pancitos TV, carnavalero de corazón. Vamos a bailar con el sabor, ahora que venga el ritmo, Colombia, Colombia, Colombia. Para el Munra, Somor Mili, NG2, para Daris, Somor y Chamomanda, Treinta de Chonaca, escucha que es sabores, vamos a bailar. Guapo. Esa noche, para Diego, Somor Veneza, su pequeño matriz, toda la banda de Chapultepec, siempre para siempre contigo. Escucha que es sabores, sicario. Para Luqui, Estatales del Samón, para el Diel y Disco, siempre para siempre contigo. Por mí, Estatales del Samón, para mi tarza de reina, mi amiga Ninly Madreba. Mi amiga la pollita, mi amiga Adriana. Ella es su lunar de casi corazón. Mi corazón, mi corazón. Para mi canal, Sergi, toda la privada del terror. El famoso lunar es mi cliente de clientes. Esa noche para mi compadre Itachi Ese diga el famoso Lombo Ese fue el famoso Pirro Para mi canal piloto Jack Panga La banda pilotera de Coraza Mi chamaco Pilotito Junior Su amor vale, su amor de qué Cuatro semanas y media Esa noche toda herencia de Charaka Toda la mafia de Analfo Se me van a siempre contigo Para mi canal famoso sabroso papi chulo El ingeniero Camacho Somos Martita Para mi canal como somos la flaqueta Eréndida Ellos son lunáticos de Coraza Mi amiga Sayuri la mala de Malo La bella Annie Esta noche mi amiga Yami Ellos son lunáticos de Coraza Para el ingeniero Camacho Doña Patilia Esta noche para el día de Otoño Para el viejito Tenorio Toda la herencia de Charaka Para el hermoso Suri Toda la generación Azul Mi canal Monquiti Todos los hijos de Carrojitero Para el chagui Maco Toda la generación de Sabol y Medito De la madre de Azcala Ellos son lunáticos de Coraza Esa noche mi canal Panterita Toda la manera de Ocho Mi canal Teos Lumpes de la Luz Y son palagota y el muñeco Ese Mario Mario Junior Para un malo Ese chiquillo y el famoso pollito La banda y ese hígado Todos mis bodas de la Matita Libertad Esa noche para el famoso Chavo Banda Somos Dari Treinta de Chonaca Mira que sabor panchitas de ver Para la banda Chonaquera de Coraza Ya yo geo toda la fleximanía Para los favoritos de Chonaca Ese chiquillo y el famoso yo Para Bubis El famoso mocho Mi canal Samorita Junior Mi compadre Marquitos Toda la maldita vecinal de Tres Lanes Ellos son lunáticos de Coraza Mira que sabor Ya de regreso Mi canal Samir Esta noche toda la banda De Satélite 4 Siempre para ser Conmigo Para me quedé piloto Poder ser de Chonaca Ese pilotito Junius Omar Vale La banda pilotera de Coraza Toda la magia de Narco Mi compadre En Tres Lina Ellos son lunáticos de Coraza El auténtico sonido del barrio El auténtico sonido del barrio A ser lo más que más de grabación Estamos iniciando Nuestro set musical Ya nos acompañan las cámaras De mi canal Toda la fleximanía Para mi canal Pancita Se ve Este tema muy especial Para la banda Chonaquera La gente carnavalera Que en esta noche Nos acompaña Avanzamos A mientras que a menos Continuamos En este programa musical Ya nos acompaña El Sony El Arco 13 de Chonaca Bienvenidos Estamos iniciando Que bonita transmisión Gracias El Arco 13 de Chonaca Saludos a todos Saludos a todos Gracias Para el Sony Y ni uno de los dos No le salió compadre Le sacaron Si o no le sacaron Lo subiendoz 120 de Chonaca Ahora bailamos, ahora gozamos, ahora le ponemos sentimiento a esta super transmisión. También vamos a invitarnos a bailar con el sello y la firma del auténtico sonido del barrio. ¡Qué bonito te amas el señor! ¡Vamos a bailar, sicario! Para ver con el comasomar el entidad, poder ser de chonaca, esta noche. Mira que estamos, luces arriba, luces abajo, esta noche. Saludos muy despues para la organización Fania Familia, para Saiko, para Don Lory, Betty, Javi, el famoso Tase, ese tarzal. Frágil, niñeca, preciosa, alquil y graciosa. ¡La naturaleza! ¡Qué bonito te amas el señor! ¡Qué belleza! Para su besito Tase, ese tarzal, famoso Mario, para Mari, para Rosy, para el japonés, para Kirill, el famoso Puma, para Seldin. Esa noche para ese Diego, para la chica, para ese Tony, esa noche la más tóxica. ¡Dame ese Irma! ¡La famosa Tania! ¡El famoso Alexander! ¡Todos los rebeldes de metal! ¡Ya presente contigo! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Para bailándose! ¡Vicanel Cookies! ¡Venida de Chonaca! ¡Para mi tercera de reina! ¡Lindy Mondragón, mi amiga Adriana, el apoyo! ¡Vamos a mucho amor! ¡Para Betty Flores y Alejandro Lobatón! ¡Ese tema me especial para mi flaquita Herénida! ¡De parte de Vicanel Coma! ¡Su pequeña Covita! ¡Para mi tercera de reina! 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 ¡ Mi canal Bolillo Para el sol y el famoso largo Peña de Chonaca Esta noche toda la banda fue igual Mi canal es igual Mira que sabor Y somos los rastros de América Con su sonido elegante y sabroso Para mi canal Chucho Treña de Chonaca Esta noche el famoso Chapa Todo hecho con jugoso El famoso secre Para que muñeja preciosa Aquí vibración Mi amiga Sayuri Hermosa que las perras se más Para Diego Somar Vanesa A sus dos pequeños A su mujer En su madilla La madre de Chavo y Tepe Tu boca Tu boca Roja como el cubo de la grana Sabroso nene Ese sentimiento del ingeniero Camacho Para el pino sin su pito Ese negocio como su checo Ese pelo Para que Chucho Para Mirna Mi amiga Paula Eso costa su amor Mariana Todas las que en el mercado Por ellas Para el de Rey de Luis El famoso sabroso Papi Chulo Producción Cerrillo Que reposa dormida en la playa Esta noche el famoso Popelli Somos el bañilita Mira que sabor Para mi compadre Ese negocio Ese loco El famoso puede sentir Ese pilotito tiene que ganar Piloto ya en gana Somos los más zapales Todas las veces de Chonaca La mafia de un alcohol Pero si tú me lo llevas Tendrás que buscarte en el tiempo del mar Para morrer Somos milia Todas las en g2 Todas las van de Chonaca La bella Pero si tú me lo llevas Tendrás que buscarte en el tiempo del mar Mira que sabor Ay Dice para el Daniel Somos la hermosa Sandra Es un grime de hermosa Diego Tenorio Somos la hermosa Josel Se me va a hacer lo que digo Todas las generas del mercado Moreno Es un grime de hermosa Popelli Todas las van de la 18 Falcosa Producción Cerrillo Para enseñarte la pesar Son Saludos a mi especial para Brian TV Para su amor de la pequeña Anseli Todas las veces de Mercado Moreno Para producciones de Grillo El famoso Casper TV Para Miguel El chato de Lleman En el pedido del Cisnero En su cabezón Toda la maldita De Cisnera Tres la vez Llegó la banda presón De la banda de Arranco Amigos nuestros Vamos a hacer un pequeño espacio mexicano Vamos a dedicaros en las manos Hoy regresamos De una especial producción De Cerrolle Alesco a mi canal Enviamos un goleal saludo De todo corazón Mi canal Ayer fue su cumpleaños Y hoy se lo estamos Mesejando con bastante gusto En la noche luna Amigos nuestros Vamos a quedarnos en buenas manos Soy la arena Vienen los amigos Y el sonido Cali Rumba Producción Sánchez Nosotros regresamos Vamos a quedarnos en la noche luna Vamos a quedarnos en la noche luna Vamos a quedarnos en la noche luna